Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén súper súper bien, como siempre. Hoy día nos toca un vídeo de favoritos del mes. Se nos fue mayo, que rápido, no puedo creer que vamos a terminar la primera mitad del año 2021. Se ha pasado rápido, pero a la vez lento. Hemos probado mucho maquillaje nuevo este último mes, así que tengo bastantes productos que quiero destacar. Que he estado amando este último tiempo, definitivamente. Este favorito del mes va a ser 99% maquillaje, 1% cuidado de la piel. Y esta vez no tengo nada para hablar de accesorios ni moda. Así que espero que les guste este vídeo. Hay hartos productos acá que he estado disfrutando un montón y la mayoría son económicos. Hay solo uno, que es de alta gama, y todos los otros son mega, mega económicos. Así que eso también me emociona muchísimo, porque esas son las cosas que más me gusta recomendar. No olviden darle un like a este vídeo si es que les gustan. Yo amo a hacerlo, tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mis futuros vídeos. Hay tres a la semana, lunes, miércoles y sábado. También quiero pedir disculpas de que no hubo un vídeo el lunes de esta semana. Tuve muchas cosas que hacer para la universidad, pero ya queda poco. Como dije, se está terminando la primera mitad del año, o sea, se está terminando el primer semestre. Y con eso significa que se está terminando mi último semestre de la universidad. Pronto me voy a titular, así que ya voy a tener más tiempo para dedicarme 100% a mi canal, que es lo que más me gusta hacer. También disculpen que no hubo un vídeo, pero lamentablemente en este momento mi prioridad es estudiar y ponerle todas mis ganas a mi práctica y a mi proyecto final. Bueno, así que ahora sí, dejo de hablar y partamos hablando sobre los mejores productos de este mes. Partamos con el producto de cuidado de la piel que quiero destacar este mes. No sé por qué este mes mi piel estuvo media rara, como que le salió bastante textura. Muy parecido a lo que me pasó justo cuando llegué de vuelta a Estados Unidos. Había estado como por dos meses súper bien, mi piel había estado súper lisa, no mucho acné. Aparte de unos poquitos granitos que salen por hormonas o por alimentación. Pero hace como una o dos semanas me salió muchísima textura alrededor de la nariz. Y de verdad no sabía qué hacer porque me había estado exfoliando de forma física o química. Obviamente con harta separación entre varios días para no sobreexfoliar la piel. No había cambiado nada en mi rutina y no entendía por qué. Lo único que puedo pensar que tal vez fue es estrés. Pero no sé, no tengo cómo comprobarlo. Pero lo único que creo que salvó mi piel fue este producto. Que lo pueden encontrar en Soko Box. Es una esencia. O sea que esto va luego de tu tónico. Es el segundo paso de tu rutina de cuidado de la piel PM. Solo PM porque este es un producto que exfolia químicamente a través de ácidos. Es el Ecentry Clear Skin 8% AHA Essence. Es una esencia que tiene 8% de AHA. Que ese es el exfoliante químico. Que va a hacer que se remueva la piel muerta de tu piel. Y quedes con una piel más suave, más lisa y más radiante. Lo mejor de este producto es que está hecho para piel seca y para piel sensible. A pesar de tener un alto porcentaje de exfoliación química. Este producto funciona muy bien. Yo lo ocupo no más de una vez a la semana, eso sí. Lo ocupo con mucho cuidado. Siempre tengo que recordar que hay que aplicar mucho proyector solar. Así que voy a estar exfoliando mi piel de forma química sobre todo. Porque es una exfoliación muy profunda. Así que no quieres exfoliarla al sol al otro día. De igual manera, obviamente, siempre aplico proyector solar. Pero con mayor razón sí es que voy a estar haciendo este tratamiento. Y es un simple paso que puedo hacer en la noche. Me preocupo de hidratar bien. Después con una buena crema. Siempre ocupo de la de Cera B, que saben que es mi favorita. Y listo. En la noche actúa esto en mi piel. Y al otro día ya veo, ya noto que mis poros están un poquito más limpios. Siento al tocar mi piel la piel un poco más lisa. No tanta suciedad dentro de mis poritos. Es uno de los únicos productos que logran limpiar con profundidad los poritos. Sobre todo de mi nariz. Que tienden a estar muy muy sucios. A pesar de tener piel seca, tiendo a tener esta zona súper congestionada. Así que yo lo recomiendo bastante. No he tenido ningún problema con este producto. Igual investiguen sobre la exfoliación química. Porque hay que tener cuidado con ella. Hay que tener cuidado con ella sobre exfoliación. Así que bueno, quería destacar este producto este mes. Porque mejoró muchísimo la textura de mi piel. Me ayudó bastante con todo ese problema que estuve teniendo hace unas semanas atrás. Y ahora continuamos con maquillaje. Como dije, ya solo quedan productos de maquillaje por mencionar. Voy a ir en cualquier orden. Porque no sé, tengo muchos productos. Y todos me hacen emocionarme mucho. Porque los estoy amando demasiado. No paro de ocuparlos. Primero que todo, mi labial favorito del momento. Que no es el que tengo puesto hoy día. Tal vez lo podría haber ocupado hoy día. Pero hoy día tenía ganas de hacer algo un poco más natural. Como en los ojos. Y enfocarme más en los labios. Pero mi nude favorito de toda mi colección en este momento. Es este labial de Essence. No lo vi venir. Para nada. Este vino en una cajita que me regaló DBS. Y es de la marca Essence. De la línea Semi Shine. Y es el color 101 My Choice. Este nude es precioso. Y es un labial en barra con un acabado satinado. Así que no reseca los labios. Miren ese nude. Lo amo. Porque no sé. Ni siquiera puedo describir como el subtono que tiene. Porque le veo un poquito de rosado. Le veo un poquito de café. Un poquito. Muy poquitito de naranjito. Pero no es tan anaranjado. Tampoco es tan rosado. Entonces diría que es bastante neutro. Y va con todo. Amo esta fórmula. Es cómoda al ser satinada. Encuentro que no reseca los labios. Y a pesar de ser satinada. Y no sellarse tanto los labios. Igual dura bien. Obviamente hay que reaplicarlo luego de comer y todo eso. Pero no me importa si es que mis labios se van a ver bonitos y sanos. Y con un poquito de luminosidad. Tener ese acabado más hidratado. Estoy amando este labial. El color 101 My Choice. Tengo otro aquí que todavía no lo pruebo. Que es el color 103. Pero definitivamente este como un nude es mi favorito. Lo he estado ocupando en varios videos. En varias fotos que he subido a Instagram. Así que mi favorito. El más usado del mes. Ah y hablando de labios. Podríamos seguir con otro favorito de Essence. Pero este es un lip balm. Un bálsamo labial. Este es el Pure Volume Plumping Effect Lip Balm. Tampoco pensé que me fuera a gustar tanto un bálsamo labial de Essence. No sé. Suelo ser un poco más exigente con los bálsamos labiales. Me gustan mucho los bálsamos labiales de la cosmética natural. Porque son como aceitositos. Nutren bien los labios. Y también me gustan mucho los bálsamos labiales. Que son más como tratamientos nocturnos. Porque de nuevo. Son más potentes. Estos típicos bálsamos labiales de marcas de maquillaje. Nunca me han impresionado. Hasta que llegué a este producto en particular. No sé si hace mucho como para tratar labios partidos. Pero sí hidrata. Y me gusta ocuparlo durante el día. O tal vez justo antes cuando estoy partiendo mi maquillaje. Como para estar preparando mis labios. Antes de ir con algún producto como un labial líquido como hoy día. Lamentablemente este lip balm. Miren. Está destruido. No sé. Como creo que se derritió o algo así en mi cajón o algo. No sé. Fue muy raro. Tal vez muy sensible. Lo he ocupado mucho. Sí se puede notar que queda poco producto. Pero está destruido. Tengo que tener mucho cuidado como lo ocupo. Por eso no puedo hacer un swatch. Porque va a crear mucha presión. Y va a terminar rompiéndose más aún. Pero es totalmente translúcido. Y te deja un acabado como hidratado en los labios. Un poquito como brillosito. Como si tuvieras un gloss translúcido en los labios. Pero no queda pegote. Y tiene un efecto mentolado. Que eso yo creo que es el efecto plumping que hice. Que hace que tus labios tal vez se den un poquito más grandes. No encuentro que haga mucho efecto plumping. Para ser sincera. Pero me gusta ese acabado como mentolado. Porque es refrescante. Sobre todo es rico como te lavas los dientes. Después te pones esto y es como todo refrescante. No sé. Me gusta esa sensación. Así que también lo he estado disfrutando harto. Y me veo en el futuro comprándolo de nuevo. Sobre todo que ahora está como todo feo. Y se quiebra con mucha facilidad. Tengo ganas de comprarme uno nuevo. Y tener uno nuevecito y no roto. Así que he estado amando también ese lip balm. Sigamos con iluminadores. Dos iluminadores que he estado amando de la marca Catrice son estos. Definitivamente tengo uno más favorito que otro. Pero igual quiero mostrar ambos. Porque creo que son fórmulas buenísimas. Y nunca pensé que Catrice lograría hacer fórmulas tan buenas de iluminadores. Primero hablemos de este iluminador más pequeñito. Que es el Catrice More Than Glow Highlighter. Yo tengo el color 010 Ultimate Platinum Glaze. Siempre me cuesta muchísimo decir el nombre de este iluminador. Este iluminador es un iluminador muy intenso. Al igual que el otro que voy a mencionar. Pero quiero destacar que este iluminador al sacarlo de aquí del compacto es un poco más grueso. Voy a intentar mostrar la textura con mi dedo. Miren lo intenso que se ve. Las partículas de brillo se ven más gruesas en el dedo. No llega a ser glitter eso sí. Pero sí se ven un poco más gruesas. Pero como ven se llega a ver como si fuera una sombra más que un iluminador. De lo gruesas que son. Por eso creo que es muy importante trabajar esto súper bien en la piel con una brocha. No llegar y ponerlo con una brocha de abanico. Sino que trabajarla bien con una brocha más como estilo difuminador. En los pómulos para que el producto se adhiera bien a la piel. Se trabaje y no se vea polvoriento. Pero miren ese color es precioso. Si te gustan estos subtonos un poco más cálidos. Que son dorados pero no tan dorados. Un dorado que le queda bien a alguien más con un color de piel más claro como el mío. Te va a encantar. También hay uno que es más rosadito que se ve precioso. Y también me gustaría comprarlo. Porque en general igual me gustan esas tonalidades en iluminadores. Este iluminador es muy muy lindo. No sé por qué me lo puse como en los nudillos justo. Pero igual alcanzan a ver el globo. Quiero destacar eso. Que las partículas son gruesas. No glitter. No significa que tenga glitter. Pero sí son partículas gruesas de brillo que hay que trabajar en la piel. Para que se logre ver bonita la textura en la piel. Se vea intenso. Pero no una textura como rara. Como si te hubieras puesto una sombra metálica en el pómulos. Y que sea realmente un iluminador intenso. Así que eso quiero destacar. También si es que lo vas a poner en la puntita de la nariz. O en zonas más específicas. Muy poquito producto. Saca el exceso de la brocha. Porque me ha pasado que pongo un poco en la puntita de la nariz. Y después me quedan como partículas de brillo. En otras zonas que cayeron de la brocha cuando estuve difuminando. Entonces eso. Hay que tener más cuidado con este iluminador. Porque es tan tan potente. Que puede como quedar por todos lados en tu rostro. Pero a pesar de eso. Es tan lindo. Y por eso lo agrego favoritos. Porque el acabado me encanta. Es mega mega intenso. Y creo que es una fórmula buenísima. Que parece de alta gama. Ahora si quieres algo un poco más fácil. De trabajar. Y tal vez un subtono un poco más neutro. Algo con un subtono no tan amarillo. Este va a ser el iluminador para ti. Es gigante. Trae muchos productos. Es el Sangassam Face and Body Highlighter de Catrice también. Este iluminador tiene una textura un poco más tradicional. ¿Ven? A pesar de que las partículas son un poco más pequeñas. Igual es un iluminador súper súper intenso. Voy a hacer un swatch acá. Y es un poco más fácil de que se difumine. Difumine y se haga uno con la piel. Ese es más el subtono. ¿Ven que es como más un champañita? Ahí pueden ver la diferencia de colores. Ven que este se ve más amarillo. Este se ve más neutro como un champaña. Igual tiene un dejo rosadito. Pero muy suave. Es más neutro. Ambos mega mega intensos. Así que quería mencionar ambos porque los he estado ocupando, intercambiando cada día. Dependiendo tal vez de la tonalidad de mi sombra, de la tonalidad de mis accesorios. Los voy combinando. Pero ambos de Catrice funcionan increíble. Buenos precios. Creo que este va a ser más caro porque trae más cantidad de producto. Pero o sea, fíjense bien en qué textura quieren. Qué va a ser más fácil de aplicar tal vez para ustedes. Qué subtono prefieren para escoger uno de los dos. O tal vez quieren los dos. No sé. Pasemos a otro producto de Catrice que he estado ocupando todo el mes. No lo he parado ocupar y creo que también es muy muy bueno. Este primer de Catrice para sombras. No me lo esperaba. Salía que era matificante. Dije, esto se va a ver horrible en mis párpados. Algo mate en mis párpados. Que son de las zonas más secas de mi rostro. No se va a llevar bien. Y me sorprendió. Queda muy muy bien. Es el Waterproof Eyeshadow Primer Modifying de Catrice. Tiene tonos al parecer. Yo tengo el 010 Matte Rose Nude. Este primer tiene una consistencia bien interesante. Es bastante líquido y tiene un poquito de color. Cuando lo difuminas no tiene mucha cobertura. Simplemente puede emparejar un poquito la tonalidad de tu párpado. Es líquido pero igual un poquito cremosito. Y al principio puede ser un poco pegote. Cuando lo pones en el párpado. Esto puede ser bueno o malo. Si es que tienes harta experiencia difuminando sombras. Esto no te va a importar. Porque lo bueno de que sea pegote. Es que va a adherir muy bien tus sombras. Y no se te van a salir durante el día. No se van a empezar a transferir. No se van a empezar a recolectar en los pliegues de los párpados. Pero si no tienes mucha experiencia difuminando sombras. Algo muy pegote te puede hacer difícil difuminar. Así que te enojo con eso. Tal vez esta fórmula no sea tan amigable para ti. Si no tienes mucha experiencia. Pero yo la encuentro muy buena. Ha funcionado con todas mis sombras. Sin ningún problema. Lo he estado ocupando todo el mes. Excepto cuando probé por primera vez las paletas. Que voy a mencionar en un segundo. Pero después también las testé con esas paletas. Y siguió funcionando perfecto. Así que tenía que mencionarlo. Lo voy a empezar a recomendar. No sé si va a llegar a ser mi favorito. Favorito como el de Essence. Porque el de Essence tiene otro uso. Que es que funciona para hacer cat creases. Este la consistencia no sé si ayuda mucho a eso. Igual no lo he testeado aún. Puede que lo haga. Así que todavía no puedo confirmar. Pero el de Essence sigue siendo mi top número uno. Pero este fácilmente puede estar como en mis top tres. Hablando de las paletas de este mes que puedo destacar. Son estas de Clamp Factor. Que ha sido de las que más he ocupado. Por un momento dije ya. Tengo que escoger solo una. No puedo mostrar las dos. Pero en verdad no puedo escoger cuál de las dos amo más. Ambas creo que son muy muy buenas. Y las he testeado la misma cantidad de veces. He hecho unos cuatro looks con cada una. Son buenísimas. Tanto los mates como los brillos. Son muy muy buenos. Dress You Up es una paleta que tiene harto color. Pero si es que tapas la fila de abajo. Ven lo usable que es. Se transforma en una paleta súper cálida. Pero usable. Muchas tonalidades naranjitas, rosaditas, con dorados, cafecitos. Algo usable para el día a día. Pero con esa fila de abajo. Se transforma en algo más entretenido. Agregar pops de color de vez en cuando tal vez. Así que creo que es una paleta súper interesante. Entretenida. Una buena combinación de colores. Y Just That Girl. Al principio cuando la abres. Puedes decir como. No. Fome. Una típica paleta neutra. Tengo millones de esas. No la necesito. Pero al poner estas sombras en tus párpados. Te das cuenta que hay subtonos muy interesantes. Sombras. Sombras que encontré muy únicas. Y que no se comparan con cosas que tengo en mi colección. Así que si quieren inspiración. Con estas paletas tengo tutoriales en mi Instagram. Y obviamente también tengo el video donde las pruebo por primera vez acá en YouTube. Y hago dos looks con cada una de ellas. No he tenido ningún problema con ninguno de los colores. Los he seguido testeando en cámara y sin cámara. Y todos los looks me han encantado. Así que yo los recomiendo por el precio. Es increíble. Como digo los mates y los brillos funcionan muy muy bien. Una base que he estado ocupando mucho este mes. Es la True Skin de Catrice. Esta base tuve que mentalizarme para ocuparla. Porque no fue lo que esperaba. No porque fuera mala. O porque no cumpliera lo que dice. Sino porque al comprarla. Yo no leí la descripción antes. Entonces yo me imaginé un producto en mi mente que no era. No sé si se entiende. Pero luego de testearla varias veces. Y recordarme a mí misma cuál es la descripción de este producto y lo que promete. Me di cuenta que en verdad es una muy buena base. Sobre todo si quieres una base de larga duración. Lo que más les puedo destacar es su duración y su cobertura con tan poco producto. Y por eso me ha gustado tanto. No necesito retocar mi maquillaje cuando estoy ocupando esta base. No se sale con facilidad. Tiene buena cobertura y puedo ocupar poco producto. El color que yo ocupo es el 10 Cool Cashmere. Y me queda perfecto. Así que yo la recomendaría. Si tienes piel mega mega seca. No sé si va a ser la mejor para ti. Porque no es la más hidratante. A pesar que diga que es una hydrating foundation. Aparte no tiene un acabado hidratante. Tiene un acabado mate natural. Así que tengan ojo con eso. Si quieren otras recomendaciones de bases. Pueden ir a ver mi ranking. Que también hice hace poco. Donde ahí describo con más detalle esta base. Y otras que he estado probando últimamente. Y muestro cuáles han sido mis favoritas. Ya nos van quedando los últimos productos. Hablemos de un favorito que ya he mencionado muchísimas veces. Pero volví a estar in love de él. Lo dejé ocupar algunos meses. Porque estuve testeando algunos productos de cejas. Pero volví a estar enamorada de este lápiz de cejas de Petricio. Ya se borró el nombre de tanto que lo he ocupado. Creo que era el My Brow Pencil Definer Lápiz de Cejas. Simplemente un lápiz que se le saca punta. Que trae también un cepillito al otro lado. Es un producto súper básico. Pero la fórmula de este lápiz es tan buena. Tiene el pigmento suficiente para rellenar tus cejas. La textura precisa para que el pigmento se difumine bien. Pero no quede en todas partes. Y aparte tenga como una textura buena en las cejas. Necesitas aplicar gel si no quieres. Y puedes dejar tus cejas como en posición. Igual a veces yo prefiero aplicar gel después de este producto. Si es que en verdad quiero esa apariencia de cejas como más para arriba. Pero si no quieres aplicar gel. Definitivamente puedes hacerlo con este producto. Igual te va a durar en las cejas. No se va a mover. Y tus cejas no van a estar para todos lados. Porque es medio ceroso este lápiz. Entonces igual deja los pelitos más o menos en posición. Así que lo sigo amando. Lo sigo recomendando. Sigo creyendo que Patricio tiene buenísimos productos de cejas. Y un delineador de ojos negro. Que es un producto que suele ocupar mucho. Que puedo destacar este mes. Es este producto de Too Faced. El Killer Liner en el color Killer Black. Es simplemente un delineador negro. Que también se le saca punta. Puedo destacar este delineador por distintas razones. Uno pigmenta muy muy bien. Es súper intenso. Negro. Miren. No puede dar más intensidad que eso. Y como vieron es cremoso. No cuesta hacer una línea. No tengo que presionar mucho. Y a pesar de ser cremoso. Dura bien en la línea de agua. Y no desaparece. Como que el ojo no se lo come. Hoy día lo ocupé en la línea de arriba de agua. No a la de abajo. Sino que arriba. Porque es un delineado con colita. Y lamentablemente se transfiere a la línea de abajo. Me encantaría que no pasara eso. Pero igual es difícil encontrar un producto que no haga eso. No se transfiere demasiado. Y lo que más me gusta es que no se empieza a recolectar en el lagrimal. Que me carga cuando pasa eso. Lo encuentro que se ve horrible. Así que esas son todas las características de este lápiz. Que puedo destacar. Que es cremoso. Es pigmentado. Y dura muy 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 bien. Sin moverse. Sin recolectarse en lugares donde no quieres que se recolecte. Y sin correrse para todos lados. No terminas con delineador negro en las ojeras. Ni nada de eso. Así que lo recomiendo. Es un producto más caro. Es de Too Faced. Lo pueden encontrar en Blush Bar. Hay más colores. Me encantaría probar más colores de estos delineadores. Pero creo que es una muy muy buena línea. Una fórmula precisa. Tiene todo lo que necesita un delineador en lápiz. Otro producto que pertenece al favorito del mes de la colección Sun Gassam de Catrice. Es este bronzer. Que no pensé que me iba a gustar tanto. Antes de probar estos bronzers pensé que no me iban a gustar. Porque son bronzers muy muy luminosos. Tienen mucho brillo. Cuando digo brillo son 100% satinados. Espero que se vea ahí el swatch. Y voy a hacer uno en mi mano. Reflejan muchísimo la luz. Espero que se vea ahí con el reflejo de mis luces artificiales. Entonces tenía miedo. Pensaba que esto se iba a terminar viendo como un iluminador oscuro en mi mejilla. Y nadie quiere eso según yo. No sé. Por lo menos yo no quiero eso. Y cuando lo probé me impresionó muchísimo de que me gustara. Ahora la colección tiene dos colores. Tiene el C01 y el C02. Y el C01 que es Colton Ecstasy es mi favorito. El C02 no me queda mal. No es muy oscuro para mí. Pero tiene un subtono más rojizo. Y no me gusta mucho ese subtono en mi rostro. Encuentro que en algunas tonelidades de piel queda muy bonito. Pero en mí no me gusta mucho. He probado algunos bronzers con ese subtono rojizo. Y encuentro que no me viene. Pero este sí me gusta mucho mucho mucho. Insisto. Es un bronzer muy muy luminoso. No es para nada mate. Así que puede destacar un poco de textura. Sí va a reflejar la luz en el sol. Se va a notar un brillo en el sol. Le digo en el sol porque en luces de estudio no se nota mucho ese efecto. Pero en luz natural. Con luz solar directa. Se nota muchísimo ese brillo del producto. Así que creo que este bronzer lo voy a ocupar sobre todo en primavera y verano. Porque me va a dar ese aspecto como bronceado. Bronceado, caribeño, muy de ese estilo. Tal vez no es mucho para esta época. Pero sí para esas temporadas. Pero a pesar de eso me gusta mucho y me sorprendió. Y lo estaba ocupando harto. Es una fórmula muy fácil de difuminar. Eso es lo que más me gusta. Se difumina en dos segundos. Tiene buena pigmentación. Ni mucha ni poca. Es el intermedio perfecto. Así que por eso quería destacarlo. De que el C01 es el color que me encanta. El C02 no lo voy a seguir ocupando. Lo voy a regalar. Lo ocupé una vez nada más. Así que voy a regalarlo a alguien que le interese. Que le pueda gustar. Que le quede bien con su tono de piel. Pero este me encanta. Y por último. Creo que esto no va a ser sorpresa. Mis rubores favoritos del mes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Los de blushes de Essence. No puedo parar de ocuparlos. Estos son los tres colores que compré. En mi última orden a DBS. Que fue hace como un mes y medio. Algo así. O dos meses ya. Y no voy a mentir. Cuando los recibí. Quedé como. Ninguno tiene brillo. Las tonalidades son muy parecidas. No los voy a ocupar. Fue una equivocación. Porque los compré. Los compré porque tenía un color que es bespoke. Que es mi favorito. Y es precioso. Y tiene brillo. Pero todos los otros de la línea son muy distintos. Son mates. Y son tonalidades más rosaditas. Y más suaves. No sé. Pero estos rubores a pesar de ser mates. Cobran vida en las mejillas. Y no los he parado a ocupar. Incluso el que más pensé que iba a odiar. O que no me iba a gustar. O que tal vez no iba a hacer nada en mi rostro. Era el color Beaming. El 60. Y es el que tengo hoy día. Es muy clarito. Y tal vez se me salió un poco del rostro. Porque estuve ocupando mascarilla. Pero este color. A pesar de que se ve muy claro tal vez para mí. Hay uno incluso más claro en la línea. No lo tengo. Pero se ve muy muy clarito. Incluso no creo que pueda ser un swatch. Porque con suerte se va a notar en mi mano. Pero este color es tan lindo. Cuando quiero agregar un color suave a mis mejillas. Me encanta. No sé cuál amo más. Todos los amo. Tengo también Breathtaking. Que también es un rosadito. Pero es un poco más cálido. Y tengo Befitting. Que es uno de los más famosos. Que este es más un Mobi. Tiene un poquito más de morado. Un rosado más moradito. Más frío. Al principio yo los vi a todos iguales. Pero miren. En verdad son todos distintos. ¿O no? Y todos son muy bonitos. Muy usables. No los puedo parar de ocupar. No estoy ocupando ningún otro color de mi colección. Y no podría escoger un favorito. Todavía. Tal vez en un mes más podría escoger un favorito. No sé. Pero. Me encantan. Aparte. Obviamente falta el cuarto que tengo. Que es Befitting. Que es más bronzy. Tiene brillo. Amo estos rubores. Son baratísimos en DBS. Incluso ahora creo que están con descuento. Y terminan como en 2 mil pesos. Algo así. No puede ser más barato. Y es la mejor fórmula. No se ven polvorientos. No se ven rasecos en las mejillas. Los amo. De los mejores productos que he probado en mi vida. Bueno. Bueno. Y ese sería el final de mis favoritos del mes de mayo. Espero que les haya gustado. De verdad. Todos estos productos los adoro. Y no sé si se hayan notado en el video. Pero me emocionan. Me emocionan mucho. Así que espero que les haya gustado. Sigo testeando muchos muchos productos. Así que creo que el próximo mes también van a haber bastante maquillaje nuevo. Que voy a estar mencionando. Pero no olviden darle like al video si es que les gustó. Si es que lo disfrutaron. Tampoco olviden suscribirse al canal. Para no perderse mis futuros videos. Y para ser parte de la familia de YouTube. Les dejo un beso gigante. Y nos vemos para la próxima. Chao. 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 Chao.